...honorable asamblea presenta como su vocero al regidor Oscar Amadí. Y como nuestro vice vocero al compañero regidor Rudy Liriano. ¡Fusionando Freu! ¡Fusionando Freu! ¡Escúseme! ¡Esto es Freu ya no! ¡Y como nuestro vice vocero al regidor! ¡Escúseme! ¿Qué le queda pensando? Me quiere mucho. Me quiere mucho. Me quiere mucho.